La vida Por culpa tuya el cielo mío se me oscurece Caramba pero ay caramba Ay que caramba es la vida Nos trata como a muñecos pero ay que padre es la vida Nos trata como a muñecos pero ay que padre es la vida Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras Que triste sería la vida si nuestras vidas ni vida fueran Yo soy como la tortuga que tiene una concha dura Al tiempo le doy su tiempo si rueda el mundo no más lo veo Caramba pero ay caramba Ay que caramba es la vida Nos trata como a muñecos pero ay que padre es la vida Nos trata como a muñecos pero ay que padre es la vida No trustigo me causas ni vida No trustigo me causas ni vida No trustigo me causas ni vida